Regresamos rápidamente hasta el centro de Santiago, justamente donde durante las últimas horas se logró con la detención de un hombre de nacionalidad venezolana quien habría matado a una persona, pero ¿por qué? ¿en qué circunstancias? se preguntará usted. Este es un chofer de una aplicación de transporte, toma a una pareja de pasajeros en el centro de Santiago y los trasladan hasta el sector de Lord Cochrane. ¿Recuerda usted el pasado 7 de septiembre que le comentábamos también que había sido una persona apuñalada en el sector de San Francisco y otro en el sector de Lord Cochrane? Bueno, acá se generó la investigación por parte de los equipos especializados de carabineros del OS-9 quienes quedan a cargo finalmente de este procedimiento. ¿Cómo se habría originado esta discusión? Acá las personas que transportaba como pasajeros le habrían robado el teléfono celular al conductor. El conductor no contento con eso, claro, no se quedó ahí y comienza a seguir a, en este caso, los ladrones. Les da alcance y con un arma blanca comienza a apuñalar en ocho oportunidades a la víctima causando rápidamente el fallecimiento justamente en este punto. Eso y mucho más se lo vamos a estar contando en minutos acá en Televisión Noticias. Terrible noticia, eh. Terrible noticia que esta vez, una vez más, tiene que ver con estos autos que trabajan para aplicaciones de transporte. Gracias más.